Baby Sexy Time Mr. DJ O'Mai de Station Ultra Launch te invitan este domingo 20 de abril a celebrar en grande el Birthday Bash de DJ Leo Galván y Ani Y la bienvenida a Tamara Si quieres a Tamara este domingo 20 de abril mayores de 18 son bienvenidos así que déjate caer la greña en el antro exclusivo de los domingos latinos Damitas gratis antes de las 11 de la noche, 2 pistas de madera, estacionamiento completamente gratis, 10 pantallas gigante, patio al aire libre Y junto con sus DJ residentes DJ Lau, DJ Corbin y DJ Leo y los mejores hackdos en el patio estilo México Gente de mente abierta son bienvenidos The Station Ultra Launch está localizado en el 1100 Orlando en Rosville Para mayor información o VIP llama al 916-743-2517 916-743-2517 Ya sabes celebramos este domingo 20 de abril celebrando el cumpleaños de Leo Galván y Ani Ya sabes lo que pasa en el Station se queda en el Station El 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 El